¿Qué pasa si México no firmará ningún tratado con Estados Unidos para convertirse en el tercer país seguro? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refrendó la promesa del gobierno federal de no reportar a los migrantes que soliciten asilo en nuestro territorio. No se plantea la firma de un tratado o de un acuerdo, en donde México acepte ser tercer estado seguro. Hasta el próximo lunes emitirán un pronunciamiento en favor de una política migratoria humanitaria, sin embargo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador insistió en que mantendrá la amistad con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entérate aquí de los temas más importantes que se trataron en la conferencia matutina de AMLO Nosotros deseamos mantener una relación de entendimiento y amistad con el gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, defender los principios de la política exterior de México. Esto es, ser defensores de derechos humanos y de buscar en todo momento la protección a los migrantes. Este es el marco en el que vamos a atender este asunto, opinó. Mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, comentó que solo el 1% de la población en México es migrante y de esa, el 80% proviene de Estados Unidos. Aclaró que no evitarán el paso de los migrantes centroamericanos, sino que llegaran a acuerdos con sus países de origen para lograr una migración regular y segura. ¡Suscríbete!